Él se cansó de hacer canciones de protesta y se vende al fioroche Él se cansó de andar haciendo apuestas y se puso a estudiar Un día se corta el pelo, no creo que pueda dejar de fumar Anda volado hace un poco de base, pero no le va mal Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta segunda parte de 201 Tranzas Y hoy vamos a estar viendo la estrofa y el estribillo Bien, arranquemos primero con el primer acorde Les aclaro que la rítmica es un poco complicada de este tema Así que traten de prestar mucha atención a qué momento de la letra cae cada acorde Eso es muy importante Bien, tenemos primero un fa y lo vamos a hacer de esta manera Este fa cae antes de que entre la voz Tenemos do, fa y la en derecha y fa en izquierda Después tenemos un do con bajo en mi y tocamos esto Do, mi, sol Bien, después tenemos un re menor 7 Tocamos lo mismo que habíamos tocado en derecha en el fa Pero con bajo en re, ¿sí? Y después tocamos lo mismo pero con bajo en do Esto sería la armonía de fa con bajo en do Entonces estos primeros cuatro acordes nos quedan así Fa Do con bajo en mi Re menor 7 Y fa con bajo en do Y fíjense bien en qué parte de la letra cae cada uno de estos acordes Primero el fa cae solo Él se cansó de hacer canciones de pro En pro de protesta cae el fa con bajo en do, ¿sí? Él se cansó de hacer canciones de protesta Bien Ahora tenemos un si disminuido Y vamos a tocar esto Si, re, fa y si en el bajo Y se vendió, vendió, ¿sí? Al fior uchi Y ahora sigue un si bemol con bajo en do Y tocamos este do, ¿sí? Tocamos si bemol, re y fa ¿sí? Después, bueno, tenemos primero entonces en el si bemol con bajo en do El acorde completo Después un si bemol solo Y después el bajo en do Acentuado, ¿sí? Entonces Y se vendió al fior uchi Perdón Y se vendió al fior uchi Esta nota Y después sigue esto, ¿sí? Bien, entonces voy al principio Fa Do con bajo en mi Re menor siete Fa con bajo en do Si disminuido Si bemol con bajo en do Si bemol solo ahí ¿sí? Bien Entonces quedaría Ese canso de hacer canciones de protesta Y se vendió al fior uchi Bien Ahora sigue lo mismo Ese canso de andar haciendo depuestas Y se puso Ahora en vez de tocar el si disminuido Cambiamos a un sol con novena Mejor dicho, sol nueve Que incluye estas cuatro notas con mano derecha Si, re, fa y la Y bajo en sol ¿sí? Y después tocamos Si, perdón Dos séptimas sus cuatro ¿Sí? De esta manera Tocamos sol Si bemol Fa Y después Bajo en do ¿sí? Y se puso a estudiar ¿sí? Y se puso a estudiar Bien, entonces voy Desde el tercer renglón ¿Sí? Tercer y cuarto renglón Él se cansó de andar haciendo apuestas Y se puso a estudiar Hasta ahora como ven Tenemos todos acordes planchados Es decir que la estrofa es bastante simple dentro de todo Él se cansó de hacer canciones de protesta Y se vende al fior uchi Él se cansó de andar haciendo apuestas Y se puso a estudiar Bien Ahora sigue lo interesante El estribillo Arranca con un La Con quinta aumentada y séptima ¿Sí? Arrancamos haciendo este acorde Que me encanta Lindísimo este acorde Sol Do sostenido Mi sostenido ¿Sí? Porque bueno La quinta de La Mayor es Mi Entonces Entonces la quinta aumentada Sería Mi sostenido En lugar de Fa Pero bueno ¿Explicaba más simple? Sol Do sostenido Y Fa ¿Sí? Un día se cor ¿Sí? En cor Le agregamos bajo En do sostenido Este acorde ¿Sí? Un día se cor Pero solo el bajo La derecha no La derecha queda con el mismo acorde Un día se cor ¿Sí? Tará el pelo Y ahora cae este bajo solo en Re ¿Sí? Pelo ¿Sí? Bien Cae este Re Y después esto Esto sería la armonía de Re menor 7 ¿Sí? Pa pa Tocamos entonces Re Esto Después Re nuevamente Y después el Do Cuando cae este Do Ya estamos en la armonía de Fa con bajo en Do ¿Sí? Después tocamos nuevamente lo mismo que antes Agregamos un La Y después el Do de vuelta ¿Sí? Es decir el Fa con bajo en Do completo nos queda así ¿Sí? Y rítmicamente es Pa 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 ¿Sí? Entonces tanto el Re menor 7 como el Fa con bajo en Do nos quedan así Si rítmicamente traten de registrar porque es lo más difícil el ritmo en este tema Pa 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 Y voy al principio Un día se cortará el pelo Una vez más Un día se cortará el pelo Bien Ahora sigue un Si bemol y caemos con las dos manos juntas ahora Cae primero esto Si bemol Re y Fa en derecha Después Si bemol solo Y después nuevamente el Si bemol en izquierda ¿Sí? Pa 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 Estas tres notas caen seguiditas también ¿Sí? No hay ninguna pausa entre las tres Cae primero esto Después esto Después esto No creo que Creo que Si la letra diría eso en esa parte No creo que pueda Bien Acá en pueda Dejar de fumar ¿No? Pueda Tocamos La Do y Fa Y bajo en La Y después sonamos esto No creo que pueda de Pueda de Recuerden esto ¿Sí? Traten de guiarse mucho con la letra No creo que pueda de Acá en da de Hacemos La Y La nuevamente en el bajo ¿Sí? No creo que pueda dejar Perdón No creo que pueda dejar Ahora cae solo la derecha Tocando Si, Re y Sol Y ahí tenemos la armonía de Sol séptima ¿Sí? Después cae el bajo en Sol ¿Sí? Cae primero esto Después bajo en Sol Después cae la nota Si Y después el bajo en Sol nuevamente ¿Sí? Bien Entonces voy bien lento de acá Del Si bemol Tenemos primero el Si bemol Fa con bajo en La Fa con bajo en La Si lo voy a tocar una vez más bien lento No creo que pueda dejar de fumar ¿Sí? No creo que pueda dejar de fumar Y ahora cae el bajo en La Y ahora caemos en un Do7sus4 Con Sol, Si bemol y Fa Y bajo en Do Y después tocamos Sol y Do nuevamente acá Entonces voy desde el Si bemol Sería No creo que pueda dejar de fumar Porque ahora agregamos eso ¿Sí? Miren Voy de antes Voy de La con quinta aumentada y séptima Sí, ahí lo toqué a velocidad Un día se cortará el pelo No creo que pueda dejar de fumar Bueno Como verán es bastante complicado esto Después tenemos un Fa Como antes Y vamos a hacer esto Después un Do con bajo en Mi Es cuando dice anda volado Hace un poco de base pero no le va mal Tenemos No le va mal Tenemos Si bemol Do y Fa Esa es la armonía Así de Si bemol mayor Do mayor y Fa Únicamente lo hace el bajo No vamos a tocar la derecha Pero esa sería la armonía No le va mal Si bemol Do y Fa Entonces sería Anda volado hace un poco de base No le va mal ¿Sí? Puede que esté repitiendo muchas veces esto Pero quiero que les quede bien claro el ritmo ¿No? Vamos Después tenemos esto Vamos a hacer tres veces esto Bajo en Fa Después Do Y después Esto De Do uno en este Fa Y en derecha tocamos La Do Fa ¿Sí? Esta es la nota bien cortita y acentuada Después una vez más Y una última vez Esta sería Anda volado hace un poco de base Pero no le va mal Una vez más Y una vez más No se alquilan en guardias palas negras Bueno después sigue la otra parte ¿Sí? Bueno gente Espero les haya sido útil Y bueno Practiquen mucho ¿Sí? Estos ritmos Y nos estamos viendo En la próxima parte Hasta luego